Muy buenos días, tardes, ya sabemos que vamos en una franja horaria un poco especial Pero bueno, no está mal, tampoco hay mucho... Tampoco creo que hay muchos streamers a estas horas, ¿no? Digamos, bueno, está Hamedia y el hombre que ya me he coordinado con él para no pisarnos demasiado De hecho, hombre, obviamente el patroncito, ¿no? Pues no me va a putear ni yo a él Si para eso somos colegis, aparte de compañeros de equipo Y bueno chicos, pues poquito más que decir, bueno, ya Eh... comentar que hoy vamos a jugar Lippy Goodmoon Ayer lo vi la baraja en streaming, me pareció muy interesante Y he visto alguna versión que pueda estar bien He encontrado una de SinMiri, que es analista oficial de CD Projekt Para los Webmasters, Webopens y demás Ese chico chino, ¿vale? Para que lo conozcáis, SinMiri Y bueno, vamos a ver la baraja en sí Que... ¿pa' qué espera? Esta versión va con... bueno, Rictualos 1, lo primero Es una versión que va con... con Radella y Troco, ¿vale? O sea, es interesante, me aguanto menos Bueno, ¿eso qué quiere decir? Como siempre, ¿no? Que las bronces van una de... una de cada palo ¿Qué tenemos? Tenemos bichos que no les viene mal de hacerse daño Por ejemplo, esta Chero del Terror, si le haces dos daños y lo expones Va a hacer dos daños extra Con lo que es una buena manera de meter el Ritualos 1 La saqueadora del Terror comba bien con este Además, eh... hace dos daños O si le pegas a un aliado, ¿no? Pues se potencia en cuanto a la propia saqueadora Y bueno, en total, está muy bien También comba muy bien con el fanático de Svalvlo, ¿no? Son cartas con mucha sinergia entre ellas Ya que si sacas a este, queda vivo Y le pegamos un golpecito Lo vamos a poner en un 5, ¿vale? Para el Protector de Heimae He puesto adyacentemente a todas estas unidades Que les podemos hacer daño, ¿vale? Pues funcionará muy bien el... El amigo guerrero porque se va a potenciar Este va bien con las bestias Ya que vais a ver que tenemos un montón de bestias en el deck El Herrera en Crate es un motorcito de guerreros Que tampoco es nada el otro jueves Es una cosita normal Carnicero Svalvlo También hace 2 de daño en unidad Luego causa sangrado Igualmente sigue siendo 5x4 Aunque... Aunque le hagamos el daño Pero bueno, algunas de las que hacemos el daño no van mal del todo El oso salvaje son 6 Básicamente con sangrados Golpe imponente Bien contra armaduras El Tajo Bueno, otro removal Un poquito peor que el golpe, yo creo Quizá ligeramente inferior Claro, Cuervo Druida Que potencia a las bestias adyacentes Tenemos un montón de bestias Con lo que es un 8 bastante habitualmente Concurador para purificar Matar escenarios Básicamente El oso para iniciar Morbar Que viene bien como Fincher Ya que cuando está en el deck Cuando sacas a Goodmoon Alisa al cementerio sale directamente Jamón Que es una carta simple Que tiene mucha utilidad Mueves una unidad Y mete sangrados Es un 8x8 Que además tiene utility Calzones Que veremos cuando sale Pero en tercera ronda Con Goodmoon sale seguro Harald Que nos viene bien para aguantar la ronda Nos viene bien la dominancia En verdad Podemos pegar a nuestras calaveras Con los tics del líder Y también con los tics De estas cartas que hemos visto Y Harald nos permite habilitar Un montón de combos Vilcar es uno de nuestros finishers Nos viene muy bien Con el ritual a los 1 Ya sabemos que le pegamos 3 golpes Bueno perdón 3 golpes Y lo convertimos en el campeón De Svalbard Que es un 12 Luego Matajuri Nos asegura tener el día libre de troco O si no Radella Buscar la pieza que nos falta Sardinilla Que también va a venir Desde Con el Bocazas Desde el cementerio Es un poco raro Como lo tengo que explicar A ver Alguno que no lo entienda Goodmoon el Bocazas Lo que hace es cambiar el cementerio Con la baraja Si nosotros en primera ronda Hemos sacado a Sardinilla Y a Calzones Que la habitual es que salga En primera o en segunda Calzones sale cuando le da la gana Cuando luego volteemos el deck Con el cementerio Sardinilla vuelve al deck Como Goodmoon es una dorada Trigerea a Sardinilla De manera que sale Porque sale una dorada Con lo que Goodmoon Trae a Sardinilla Como es ronda 3 Trae también a Calzones Si ha salido previamente Con lo que ya son 10 De Goodmoon Adicionalmente te trae el Morva Con lo que son 15 Y más o menos así va la cosa Es lo que entendí un poquillo De como va el tema del game Así que bueno Lo vamos a ir viendo Poco a poco La verdad Es una baraja un poco rara Luego lleva la Calavera de Cristal De ventaja táctica Que purifica una unidad No sé si querrá purificar A lo que sale de Troco Y poder volver a Es que no sé muy bien Cómo va esta baraja todavía O sea es un poco Es una baraja bastante curiosa Pero bueno vamos a ver Es que no sé por qué La Calavera de Cristal Es lo que no O eso va contra Venenos Que también puede ser No sería tan raro Porque esto es para purificar Aliados en verdad Y sí que es cierto Que Troco es condenado Sí que puede ser Morbar quizá ¿No? Que se pueda quedar condenado Pero es que no tienes nada Para descartarlo Con lo que tampoco Creo que sea el caso No sé Tengo mis dudas De por qué lleva la Calavera Pero bueno Vamos a respetar La Fisionomía de la Baraja De manera que bueno Vamos a jugar unas partiditas Y a ver que nos sale De todo esto A ver que si somos capaces De ganar alguna Vamos a poner a Svalvloz Que es el que le corresponde Yo creo El bicho un poco deforme Vale Vale Vamos contra Dinero manchado Se está empezando a ver mucho Esta versión de sindicato La verdad El tema del bastardo hijo Vale Vamos segundos Tenemos Morradi y Troco Tenemos Morki Creo que es que el Morbar No lo Bueno A ver El Morbar lo puedes jugar Pero no Yo no lo veo No sé Ahora mismo no Esto lleva escenario Así que el Bonjibar Va a ser bueno Quizá no ahora Pero me lo voy a quedar Porque esto lleva Paz y Flora Casi seguro Vale Tenemos Nos faltan bestias Para jugar esta Así que Vamos a quitarnos esto Caballo cabrón Menudo perro el caballo Nos la ha liado gente Bueno tenemos el combo de sectario Con saqueadora Venga Vale Esto Esto me está diciendo Que tiene guardián este deck O directamente le clavo el Bonjibar Y a tomar por culo O sea Quiero decir Si me hace Paz y Flora en turno 1 A mí ¿Y a mí qué? Es como ¿Sabes lo que te digo? Es como Pues muy bien Pues disfruta No sé O sea A ver Si la primera ronda No tengo problema En que la ganes No me importa La puta que no sale Sardinilla Pero bueno Si la otra jugada es rara Si si esta ronda es suya Vamos Pero Más mil Le pego a este Y sangramos Al bombón Yo que sé que más da O sea Al final Ya te digo que No Es una ronda en la que No tengo nada que Que buscar Que nos trae Mata Por cierto El build card No imagino Bueno ¿Cuánto cuesta calzones? No Puede traer calzones Hay que tener cuidado Incluso hago Bueno Mordar No El decreto No O robar Es unidad Espera Es unidad O O carta La carta Entonces sacamos El decreto Vale Vale Madre mía Tres seductoras Chaval Bueno Yo creo que voy a tirar Una carta más Y ya estaría O sea Poco más O sea No Bueno Sigue teniendo 8 Tira La mata Juri Pero bueno Vale Un herrero Un poco La puta Es Que no quiero jugar Muchas cartas Más Pero bueno Vamos a hacer esto Casi me salen Las jugadas Negativas Chaval Bueno Ya después De esto Pasamos Obviamente No va a pasar Porque Básicamente Quiere Si Vale Esto es raro Pero tiene 7 cartas Por lo que No sé Bueno Jamer Y gracias por el raid Tío Muchísimas gracias Y a todos Bienvenidos Estamos jugando Lippy Lippy Super Vale Necesitaríamos Alguna bestia ¿No? ¿O qué? Pues no sale ninguna Joder Vale Gracias Morbar Tú siempre sacándome de apuros Vamos a ver Pero por qué se me desconecta del chat Ay, la Virgen A ver, Twitch, de móvil Por favor, para los que no tenemos dos pantallas Y somos unos tristes Por favor, conétenos al chat Hola Vale, Azar ya ves O sea, está jugando fuerte el tío Nada, pasa jamón Mover el Mover el alfaza que tampoco hace mucho Lo que sí que quiero es sacar la sardinilla A ver Vale, ya tengo una bestia Pues voy a tener que purificar a Mover Sobrante o qué No sé Aquí tengo yo mis dudas De lo que quiero hacer, eh Con este deck No sé, me sale raro Inki Vale, creo que deberíamos Querer cargarnos, ¿no? Siempre le puedo hacer purify a esto Y luego meterle un Bueno, pero esto no lo mata Me falta la maje Me falta de todo Bueno, ahora vamos a hacer el boitec El cabrón de calzones no sale, tío He caído a buscar a Harald en vez de a Harald ¿Por qué no te va a Harald, Zico? Hasta aquí, joder No, 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 no ¡Hombre! ¡Gracias! Vaya, hombre No podías haber salido aquí, eh Perrete Cabrón Voy a hacer las carchas, tío Y me cargaba en la mierda esta Cabo un shots La Inki me está jodiendo bien, además El tío tiene impresión De que quisiera hacer un 2-0 Pero no sé Sabo eso, ¿esto es veneno? Lástima de purify, ¿no? Que no tenemos Bueno, tendríamos que honrar a ella ¿Eh? Ah, vale No es la de... Ah, pensaba que era la de... Ah Creí que la de facción era... Ah, creí que la de facción era la de purificar Hostia Ah, me ha sorprendido eso Yo iba a contar esa intención Bueno, igualmente esto no sale tan mal Porque tenemos el vilcal Que nos permite que no nos hagan un 2-0 tan fácil Creo yo, eh Banco de bim, medio aldi Tiene mucho oro Eso es lo malo Está generando un kilopondio de oro Con la mierda de la Inke Pero bueno No F No, igual aquí hace lo que quiere Como quiere, además Pero bueno Vale Vale Vale, bueno Spender he gastado Vale, ha tirado el golpe imponente Por lo menos os hago lo que matar Que no viene mal Gato, ven aquí A ver ¿Te gusta calzones, gato? Mira ¿Te gusta el perrete? Uy Uy, el fistec Bueno 6 puntos Buen fistec Por otra parte Bueno La niebla ha estado bien Dentro de lo malo Un troco de 12 puntos Que no está mal Vale La movida es que nos puede hacer el dinero manchado Y demás Pero bueno A ver que sale todo esto Esta es una partida extraña No sé que le puede quedar en el deck Pero ha gastado muchísimo Estamos a más 11 Tiene 9 monedas Eso sí Lo que no tiene ahora mismo es Spender Por suerte Pero yo ya empiezo a tener cartas en la mano Bastante flojitas Que voy a tener problemas con ellas Sinceramente Porque con Heaver aquí es muy mal Me ha dado Uf Tosa bola Va a tener que hacer el build card Seguro Y por eso pongo al protector Heimai Ahora viene el espanto Si quiere No sé si era Team Boy No creo Vale Eso es porque Por el Por el Sabola Básicamente Para no perder dinero Aquí estamos un poco donetes La verdad Seguimos por delante Pero estamos jodidillos Porque también le queda el líder Y es mucho daño Nos va a hacer el 2-0 Porque nos quedan dos cartas muy malas Se nos ha quedado Una mano bastante Eh Tendría que haber sacado a este hombre del jamón Me hubiera dado muchísimo juego Quizás Para matar a los Half-Life Hay un error mío Bastante serio Me deja irme de la ronda Esto es nuevo Bueno Lo malo que el Morba está condenado Pero bueno Lo he tenido que jugar Vale Es lo que hay Entiendo que no va a tener otro pasiflora Si hay que quitarse esto O no Tengo dos Elbocazas Que no está mal Tampoco está mal Bueno Al menos tengo dos Elbocazas Siendo positivos Y no hemos perdido la carta Si que es verdad Que le quedan Muchos puntos del líder Pero bueno Pego bueno ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a salir de oso Encima le damos un target muy bueno Pero es lo que hay Bueno Puedo salir de este Aunque este Tiene que hacer dos de daño Bueno No está mal Salir de esto tampoco Luego sacamos a este Y luego con este Podemos exponer a este Lo cual no está mal Del todo Y no le estamos dando Un target de dinero Manchado tan claro Como el oso De siete Creo yo Aunque Aquí tampoco Tampoco debe andar Muy sobrado de recursos Vaya Antes digo nada Vaya Le queda Filipa Un montón de cartas Determinantes El sindicato Es que ha generado Un montón de monedas Tío Es lo malo Ha generado un pifostio De monedas El tío Que flipas Pero bueno Ojalá haber tenido Harald Pero bueno Pillines Bueno No van a ser demasiado buenos Son cinco puntos Literales Aunque ese expender Es muy bueno Para que le den Porque Con el dinero Manchado Lo puede hacer Perfectamente No tiene problemas Ninguno Aquí tenemos Muchísimo menos Punts Que él Con la Filipa Obviamente Es muy muy top Pero claro Teniendo a Sardinilla En primera ronda Briqueado Ya Estamos mal Con la Filipa A ver, aquí no tenemos mucho que decir, eh Encima no tenemos el Morbag No se salió un poco regular, eh A ver, que fija, aquí tiene 7 puntos O sea, es una carta extra A mal que tengas la mano A ver, el Bokaza solo son 10, realmente Bueno, encima va un botín Bueno No se puede hacer nada La segunda ronda de la mano que teníamos era bastante, bastante mala Y bueno, se nos quedó un poco fuera de lugar No pudimos limpiar en ningún momento la Inke Y se notó muchísimo Es una putada, eh Lo de la Inke ha sido bastante duro Porque nos ha estado generando monedas todo el rato Y se ha notado mucho Ya, hola Pandi, buenas tío, F A ver, esta baraja tampoco la sé jugar muy, muy bien, eh O sea, es así Hay que acostumbrarse Es una baraja rara, esta baraja de lobocazas De hecho, no la gestiono demasiado bien todavía Porque no sé cómo va Muy bien Vale, a ver, un oso No tengo doble bestia para esto Lo cual quería buscarla Pero bueno, va a ser y sardinilla Lo cual está de puta madre Esto viene a mí con las calaveras Esto también Bueno, va a ser y sardinilla sí o sí O sea que no está tan mal Vamos a quitar esto Bueno No sé si me gustó más la versión que vi ayer Más orientada a la alquimia Y demás De un vuelvo a cazar Esta es la versión de Sinmiri Que bueno, en teoría es un pro, ¿no? Y joder, pues Tiene su cosa Tiene su peso, ¿no? Dentro de la comunidad Con lo que Vamos a pro En principio nos deberíamos fiar Pero, pero No sé qué puede pasar Porque esto es una putada Porque no sé jugarla demasiado bien Aunque bueno Quizá pueda meter presión En esta primera ronda Cuando... ¡Calvo! ¡Pero bueno! Pero me estás vacilando ¿Ya? ¿Ya, señor? ¿Ya? Me puedo robar a esa ardinilla Me lo dijo de puta ¡Calvo! Menudo hijo de puta, ¿no? Me robará a esa ardinilla El desgraciado Esto es una movida, ¿eh? Es que no tengo de nuevo Rebo al panel A ver si me quiero robar a esa ardinilla Ya va fuerte el hijo de puta O sea, la gente Me inicia de pasiflora Me inicia de damien Pues ya estaría Tiene ganas de robarme el jara O sea, mira, mira De unas ganas Bueno Atroces Tenía unas ganas De quitarme el puto bólico de perro Se le veía Con una felicidad Menudo cabrón Bueno Ya estaría Bueno, nada de trancas, ¿no? O sea, ¿cómo? A ver, siempre se le puede pegar pingazos a esto Y va bien Pero juega alguna carta, hijo mío Oiga Que se descarta Ah, vale Genial Ya, 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 ya De hecho he puesto el jara Para baitear Sí, sí, sí Que robar a esa ardinilla Hubiera sido peor Hola, Muten Tío, muy buenas ¿Cómo estamos, guapo? Y este No sé qué ha pasado Se ha perdido la concesión del rival Está bien el server, ¿eh? Me comentan que va todo fantástico, gente Se de proyecto arregla tu juego Coño, que te come Que te come el Runaterra Aunque el Runaterra se ha pegado una hostia En viewers En views, ¿eh? En Twitch Para como empezó Ha caído un montón He leído hoy ¿A qué haciendo tiempo a la hora de comer? Hombre, pues sí Ay Buenas partidas nos echamos ahí en Muten Al lolete, amigo Buenas partiditas nos echamos Oye, ¿qué? ¿Esto reconecta o me da la victoria directamente? Porque no me importa, ¿eh? Y sí El poder del calvo, chaval Ah, le ha brickeado Le ha hecho un ataque de dos Él también No sé qué ha pasado, sinceramente El pobre hombre se ha quedado sin conexión Bueno A ver ¿Qué vamos a hacer? ¡Calvo! Yo sigo hasta las cuatro Dice el canalla Puto Muten No será la primera vez No será la primera vez Que me quede yo hasta las cuatro Jugando algo Ni será la última, seguramente Luego dicen Tienes que para durar Bueno, ya veremos Hablando un poco de todo Este domingo tengo una reunión Para una cosa interesante Sobre castear ¿Vale? Y esta Tiene buena pinta No tiene que ver con Gwen ¿Vale? Porque de Gwen Bueno, de Gwen Lo poco que hay Ya me dejan castearlo Así que no tengo quejas En ese sentido Es para Para castear algo chulo La verdad No hay mucho dinero por medio Si es que hay algo Pero sería algo Con bastante prestigio Me haría muchísima ilusión La verdad Y además Es un juego que me encanta O sea que no No habría problema Sería una oportunidad La verdad Para intentarlo Y bueno Igualmente Aprovechar para decir Que mañana es miércoles Mañana es día de foctes Así que Como siempre El buen spam Oye Está el server un poco Me han dicho En la puta mierda Así como de Detalle ¿No? Así como apunte Bueno O eso no hay rivales dignos Para mí Porque soy demasiado bueno No Seguro que no es por eso ¿Vale? Hemos encontrado un error Vale De hecho No hay modo temporada De hecho Hay entrenamiento clásico No hay modo temporada ¿O qué ha pasado? Está esto chungo ¿Qué ha pasado? Hay algún comodicabate De proyecta al respecto No sé Voy a buscar Voy a mirar en PlayWent A ver si A ver si hay alguna noticia ¿No? ¿Por qué? A ver A ver Noticias Bueno aquí No sale nada de nada Noticias Esto es noviembre Poca hostia Bueno Ya hay partida ¿Actualizaste el juego? Sí Imagino ¿No? Si no lo hubiera actualizado No podría estar jugando Entiendo ¿No? Entiendo Pandi No No me asustes Vale Magne Va a pillar su remu ¿Vale? Ah Y el perrete calzón Ese es maravilloso Es lo mejor del mundo Esa cosa Best in the world Vale Esto me lo puede bloquear Joder Tengo una mano Tengo una mano malísima ¿Eh? Como comentaros Es una mano terrible Es una mano de dar mucho asco Supongo que es lo malo De llevar Radey A super Que Que joder La mano se vuelve A veces El perro Es como sardinilla Pero sale cuando le sale Oye 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 Vale Esto va a ser doble baile de máscaras Está claro ¿Vale? Con lo que Me podéis llamar come calzón No Mejor que no Con lo que vamos a Cuando tire el segundo escenario Que lo va a tirar ¿Vale? Lo va a tirar con la habilidad de Calvait De toda la vida La decisión táctica va a hacer Va a tirar a Shire Va a invertir Con lo que Este primera ronda No pasa nada Nos la va a ganar fácil Con los venenos Y los colmillos Y tal Imperiales Mata Vale Mata no es aristócrata Me va a dar Algo pozo En plan Un golpe de estos Un tajete Bueno Sin más No va a ningún lado Pero realmente No va a ningún lado Obviamente el bonhiel Me lo voy a guardar ¿Vale? Aquí Lo que quiero es otra bestia Que no tengo Para tirar aquí La mierda esta Pero bueno Es que ya te digo La mano que tengo Es pozo Pozo Bueno Podemos tirar Matajuri Nosotros Y asegurarnos algo Te voy a borrar de ella Lo que hace Lo que pasa con calzones Es que sale cuando le sale Del nepe ¿Vale? O sea, sí Es un poco especial El niño A ver Tengo guerreros Por lo menos Para tirar No, ni eso Qué pena doy, tío Qué pena Solo tengo el heima Ojo, canta Hostia A ver Bueno Vale Vale Bueno No es nada O sea, es como el Big Tribble De James Nunca lo había visto así Bueno Wobufet O Sí No Mareini También En la última Hidoide Vale 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 Se golpea la Magne Division En plan Se hace un ejercicio De flagelación Brutal Vale Tiene un dañado Necesitaría dos dañados Pero Como no hay Pues puta mierda F Y aquí ¿Qué tiro, tío? Se tiró esto Por lo menos Y Y puedo potenciar Por lo menos Le tiro un punto más ¿No? Que algo es algo Pero el ataque Deis ha parecido la pena O el Sidak De Misty Bueno El Sidak No salía Tan así A lo tonto ¿No? Lo que era Es un normal Pero Eso ya Da igual Un poco retrasadico Era Block Colmichitos Y aquí empieza el baile ¿No? De Nilgar Aquí empiezan las risas A ver A esto le Sé que a esto le puedo sacar Más Bueno Ah, vale Me ha bloqueado con esto Yo básicamente Estoy tirando bronces O sea Aquí yo sé que no tengo Nada que sacar Aparte por el receso Pandi Pero a menudo Misty Llevaba a Sidak fuera Por si saliera Por falta de costumbre Ya A ver Sidak Pues Era intenso Madre mía Los colmillos imperiales ¿Tú cómo están? Están aquí Haciendo maravillas Ya sé que le puedo sacar Más valor a esto Pero Si estoy tirando bronces Ya te digo O sea No Estoy tirando broza Para ti Chaval Para vosotros Jugadores Vale Llega la mangana Nos da Nos vuelve a envenenar gente Madre mía El Nifgar venenos Bueno Aquí no hay mucho que Que pelear O sea No Aquí no vamos a decir mucho Saca la vaca Bueno Esto Tras esta jugada Tan de los Monty Paito Nosotros le cedemos el turno Amablemente No ha tirado ni el baile De máscaras entero Lo bueno es que ha tirado Un colmillos de la mano Con lo cual es un veneno extra Que bueno Y ahí está El problema Va a ser el campeón De Svaldlo Tío Que nos lo va a envenenar 100% 100 de 10 Vale Morki Un 7 Un calvo Otro 7 Vale Está bien Vale El Bonjiva Nos lo vamos a quedar Que en este enfrentamiento Es bueno Es valioso Vale Está bien Calvo Pero este es bien de Es bien de calvo Magne Puto Vale O 7 Ya A ver El usurpador Es muy calvo Pero está usurpando Porque la habilidad No es la suya Aunque ahora Como puedes elegir La skin Obviamente Pues Aquí también te digo Que como se pase de listo Tengo el troco Y la radella Y se la puedo liar Gordísima Y si tirar De esta nave De nuevo Tengo este señor Esperando A tirar la bomba Es curioso Porque se está llevando Mucho lanzador De bombas Vale Me cede Directo Y el puto calzones No ha salido Tío Es un sarnoso El puto calzones Nos la ha liado No ha salido Tiene que salir En ronda 3 seguro Eso sí Claro Morba Míralo Míralo Perro Bueno Tenemos otro mulligan Vale Esto me lo tengo que dar 100% Esto no está tan mal O sea Es una mano bastante buena Vale Entiendo que aquí Es decreto real Jara el hocico de perro Ya que al bocazas Lo tenemos en la mano ¿Has leído nota del parche? La invocación de NF Funciona sobre unidades ¿Y antes no o qué? ¿Y antes no, pandi? ¿Antes podías levantar Cualquier cosa? O no me he enterado yo Bien de la fiesta Ahora leo las notas del parche No pasa nada A ver si las encuentro Y las leo Ah, antes sobre escenarios Ah, vale Ahora no vale Ni sobre escenarios Ni sobre cartas Que no sean unidades Vale, vale El cambio es ese Ah, entiendo Vale Tiene guardián directamente El tío Es un psicópata Pues le acabo Aquí le vamos a hacer Una liada de provisiones Bien gorda Esto va a doler Esto duele muchísimo Esto siempre es bien Sí, copa Ahora no invoca escenarios Ah, amigo ¿Estás en el parche anterior? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Que no se ha metido el parche o qué? Pero se puede ser ¿Pero cómo va esto? O sea, que estoy Oye, oye Que estoy O sea, que estoy jugando ¿Qué coño está pasando? Estoy jugando en el parche anterior ¿Me estáis vacilando? He buggeado el juego Soy un hacker O sea ¿Qué cojones? ¿Qué hackea el juego? ¿Qué está pasando, tío? Vale, vamos a Voy a echar un vistazo ahora Voy a echar Gracias, ferrete Te quiero Ahora lo miro, ¿vale? Porque creo que algo ha pasado Y el juego Pero a ver Si no se actualiza el juego ¿Por qué puedo jugar? ¿Por qué estoy jugando contra gente en el parche anterior? ¿Qué coño de locura es esta? ¿Por qué no me dice Actualiza el juego? Espérate, o sea Estoy jugando Salvaje Estoy jugando al Hashton, tío ¿Qué está pasando? A la de la cobra Madre de mi vida, tío ¿Sí o qué? ¿En serio? ¿Pero te deja jugar? ¡Ja, ja, ja! ¡Buah, chaval! Yo juego en 2020 Ya Encima tira Yo estoy jugando Estoy jugando en 2022 800 de IQ, tío ¡Ja, ja, ja! Vale, vale Pues ahora miro Porque igual ha pasado eso ¿Eh? ¡Ojo! Pero me flipa mucho Que el juego no No haga nada al respecto Personalmente Pero bueno A ver No quiero ser yo el que critique Pero joder, macho GG de Project GG easy, tío En serio O sea, ahora el caretaker Tiene 7 poderes Y su habilidad es purificar Vale, vale Sí, sí Me fío, me fío ¿Por qué se ha gusteado? Ah, vale Que me ha envenenado Eh, vale Voy a sacarla A distancia Porque Bueno, ahora miramos ¿Vale? O sea, de verdad O sea Estamos jugando Somos unos bugas Que flipas Vale, bueno No digo nada Mangana Bueno Vale No Que envenenan a mi perro Cabrones No Mi perro Hijos de puta Deja de a calzones en paz Ah, no Ah, pues no Bueno, vamos a colocar En medio a este Para que no se coma Para que no se coma Radella el veneno Básicamente Madre mía Denunciado Jaque Denunciado Papu Denunciado Lince Hostia Joder Madre mía El IQ 3000 de IQ Tengo yo Ahora lo Ahora lo miro Imagino que habrá pasado eso Obviamente Si no, no tiene ningún sentido Menos mal Que le hemos roto el escenario Porque si no Aquí teníamos un problema Pero bueno Oh no Hostia Au Puto Calvo A ver Troco Que Vale Estamos a más Doce Eh, pues Estaría guapo Eh, hashtag Terminación Terminación troco O sea Woody Ay mierda Me lo puede matar Porque está condenado Puto Vincent Chaval Menudo Vive Este si que vive En el siglo En el siglo 25 A ver Imagino que aquí Hago esto, ¿no? Y sale Morbar Y Sarnilla ¿O qué? Joder Macho Esta se bufa con todo Eh, para esa hacienda Me cago en Dios Bueno, a ver Que le queda Tendiendo que Te llevaba el guardián Y el escenario Y el Vincent Mucho no le puede quedar Copero Quizás Vale El cazador Bloquear No hay nada Que bloquear Realmente Ah, lo va a tirar Sangrado Bueno Y Vilcar Que en principio Con esto No le puede meter Doble veneno Y nos ponemos A más 22 No creo que tenga Vale, invocación De Yennefer No es suficiente Ni de casualidad Vamos Vale Pues Ganamos Pero estamos En el parche anterior Con lo que no sé Que estaba Pues la E Ahora broma La temporada Se me ha actualizado Eh, y el rango Y todo O sea O sea Voy a salirme Vale Vamos a entrar un momento Al just chatting Y voy a ver Que ha pasado Con el go Si Por actualidad Que no ha sonado Que no ha sonado Que el beti No se muten Se ha petado Hostia Que Ay Ay dios Es hackear Es hackear El juego Modo hasto Tío Es hackear Modo hasto Bueno Voy a aprovechar Para mirar Las notas Del parche Vale Ay Que seguro Que es interesante Así aprovechamos El vídeo Para A ver Novedades Wend Uptate 4.1 ¿Esto de cuándo es? Ah 4 de febrero No ¿Dónde están Las putas notas Del parche Tío? Va a mirar En Reddit Que siempre está todo Pero esto no Yo no quiero 4.1 O sea A ver 5.2 Vale Aquí está Entiendo ¿No? Sí Vale 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 Voy a esperar Que ponga Que ponga La La pantalla ¿Vale? Vale Sí Bueno Está en inglés Pero da igual Aquí está Vale Cambios Mira Así de paso Pues hacemos análisis De los cambios De las notas del parche Y siempre viene bien Vale Cambios Las unidades Condenadas Serán vaniciadas Instantáneamente En lugar de ir al cementerio Antes Y después ser vaniciadas Vale Si una carta Si una carta tiene Condenado Ahora tendrá Sí Efecto de desvanecimiento En muerte En lugar de consume O any other Vale El diseño de la pantalla De salida Después de un partido Ha sido actualizado Más Vale Te da las convenciones instantáneas Estos Estos son tonterías Puro Puro Enfatic Contras Have been fixed Vale Obtetive Guernicora Leader Skin Revance Of Powder Notes Vale The Ornament Selection Skin Redesign Ornament House Rarity Vale Estos son cosas Cosméticas Las cartas Sobrantes Pueden ser Mileadas Directamente Después de entrar Al deck builder Vale Una página nueva Del año Del hombre rata Está disponible Las sombras De las cartas Y los líderes Ahora salen En tiempo real Bueno Vale Neutral Vale El Esto ya si son cambios El espejo Oscuro De Becker El espejo Perverso De Becker La provisión Cambia de 9 a 8 Vale De comentario Mientras que el espejo De Becker No vea mucho juego Hemos visto que esta carta Está usada en un par De barajas de risas Y esperamos que se atrevan A ser creativos Los jugadores con ella Vale Vale Caretaker De 14 a 9 Aquí está el cambio De 2 a 7 Vale O sea Están chapando El doble escenario Vale Tiene Purify Con cooldown 2 Bueno No está mal O sea Es un cuerpo fuerte No vale muchas provisión Está guapo La verdad O sea Está bien hacia veneno FNA y Morden Ya sobre el escenario Vale Más que un escenario adicional Cartaker está Está empezando una nueva carrera Como guardaespaldas Contra el bloqueo El sangrado Y el veneno Y un castigador A vitalidad Escudos y defenders Estará monitoreando De cerca Se estará monitoreando El uso de esta carta Esperamos que esté En todos los mazos Antes de que se mueva Como valor seguro En Purify Y si lo desviamos De todo esto Lo ajustaremos Vale Espada de Tesamudna De 8 a 7 Esta carta no ha jugado A nadie Esta carta es un poco rara Porque Haciéndola demasiado barata La convierte En un Azul Thunder Con nicho Y con 7 provisiones Empieza a ser considerable Como Tec Si necesitas una respuesta De una carta con escudo Consideramos hacerlo Todavía más barata Pero es difícil de predecir Cómo de impactante Un cambio como este En una carta Tec sería Así que decidimos Tomar un pequeño paso En lugar de uno más grande Vale Nostros Guisadora 7 de provisiones Le bajan 1 O sea Entiendo que bajan Las provisiones de las Moiras ¿No? Por lo que estoy viendo Si Vale Y han bajado Bueno Y han Y han bajado Uno de poder A una de las Moiras Vale Vale Las Moiras Han salido Del meta En favor Si vamos Que no están en el meta Básicamente Ya que pensamos Que Mientras que pensamos Que los monstruos Pueden Eh Pueden apañárselas Por sí mismos Y normalmente Se Se mantiene a raya Por el meta Eh Ya que responde A sus game plans Normalmente Las Moiras Necesitaría un pequeño salto Para competir Con los combos De monstruos Vale La plañedera De 9 a 8 Comentario La plañedera Es una win condition Única Que no ha sido Realmente explorada Porque Vale Demasiadas provisiones Y el deck building El coste de deck building Que trae El hace Bastante vulnerable Así que hemos Querido que esto cambie Para que Sea un poquito Menos difícil de jugar Que se sienta Con un poquito Menos de commit Así que Más gente Le pueda dar Una oportunidad Vale Es que El segundo viento Perdón Aliento recobrado Cambiado Le bajan una provisión Para que los grits O sean peores Vale El poder De aliento recobrado Siempre estará Estrechamente ligado A como de buenas Son las cartas De Skellige Y ahora mismo Tienes suficientes Grandes opciones Para Para que le podamos Bajar las provisiones Un poquito Barco Long One Crate La han cambiado De 5 a 4 Y le han puesto Una armadura Vale Este es el Imagino que es el Que hace un daño Bueno es parecido De hecho Es un punto menos Realmente Como carta suelta Pero Realmente Como va a hacer Un daño con fervor Da igual Dice Comentarios El Barco Long One Crate Generalmente Ha sacado más valor De Sus provisiones En juegos Y no era Directamente contestado Y esto es Sin contar Sinergias Con Con sed de sangre Estamos bajándole Un poquito Ya que Ah no Vale No es el De hacer daño No No es el De daño Es el que hace Un punto A cada unidad Vale Vale Entiendo Hola El Ezu01 Muy buenas Vale La bendición De Freyja Habilidad Cambiado Como juega Una unidad De bronce Skellige De tu Cementerio Dale condenado Ojo Eso es un cambio Importante Porque ya no te permite Por ejemplo Tirar Great Swords Revivirlo Y luego volver a Revivirlo en ronda 3 Ya no es tan fácil Mientras que este cambio No va a Impactar al uso De la bendición De Freyja En la mayoría De los casos Y en algunos Simplemente usarás Una carga de Gremis Para jugar alrededor De ello Ya claro Pero hay que gastar Una carga de Purify En que no te la líen Es un nerfeo Esperamos Que esto haga Más difícil Usar la misma Carta 3 veces En una ronda Incluso A pesar de que el oponente Te esté respondiendo A ella todo el rato Si eso es verdad Es un buen cambio Igualmente Creo que es un cambio Correcto Vale Una proyección Más para el Jabalí de los mares Estamos muy contentos De que el jabalí Vea Cambio Después de Perdón Vea juego Después de los cambios Pero puede haber sido Un poquito demasiado fácil ¿No? Engancharlo en el deck Y habilitarlo Con otras cartas de Skelly Que este cambio Es muy pequeño Pero el meta Estaba ya adaptándose Lentamente A la existencia De esta carta Con lo que Decidimos hacer un cambio Pequeño En lugar de Enerfearlo fuerte Vale Bueno Pues Reinos del norte Añadida la categoría De máquina Bueno Aquí todavía no estoy Escuchando nada Lo que acabo Embotellarme Los oídos Añadida categoría De máquina Al tebuchet reforzado Ah que no lo era O que Vale Han cambiado La habilidad Del tebuchet reforzado A Rangeth Al final del turno Daño a una unidad Si es lo mismo ¿No? Ah vale Que le han quitado La parte de la inspiración O sea Ya solo golpea atrás Hostia Esto jode el asedio Esto jode el asedio En movilización Muchísimo Uff 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 Si 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 Esto es un nerf interesante A Henselt Joder Porque al final El doble trebuchet Aunque te jugara Alrededor de uno El segundo Era bastante más fuerte Y además Siempre podías Darle buffos Al que Al original Al que había salido Del asedio De manera que los dos Pegan a todo el campo Pues esto los hace bastante malos Porque es muy fácil Jugar alrededor De los trebuchets Hostia Se nota Esto va a ser un cambio importante Vale Le han quitado una provisión A Eldain Básicamente Hemos observado Que esta habilidad Después del rework Está funcionando Algo de mejor De lo esperado Así que la bajamos Un poquito Le han quitado Dos provisiones A golpe preciso A Igne Vale Golpe preciso Es Ahora mismo Actualmente Un poquito Un poquito OP Básicamente Overperforming Actuando Actuando como una Como una fuente De 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 Removal Adicional Digamos De alcance adicional De removal Un setup Y Gran jugada De tempo Si consigues Mantener las tiradas En tu baraja Pues claro Está rotísimo Desde Ya que otros líderes Estaban luchando mucho Para competir Con todo esto Hemos hecho Que sea un poquito Más difícil Encajar Todas las mejores Herramientas De la facción Con precision Stacks Le quitan dos provisiones Para tener que Rebajar la potencia Total del deck Tener que cortar Alguna dorada En favor de una bronce O así Que se note Vale El daño De la Adriada Exploradora Lo cambian de 2 a 1 A pelo Vale La Adriada Exploradora Estaba siendo Mayormente Jugada Incluso Como carta Que traería Perfecto Con provisiones Era básicamente Lo que dices Estaba jugando Como motor de armonía Que tradea Even en provisiones Que encima Como extra Tenía veneno Si conseguías La doble dryade O el sauce Reducir el daño Le dropea un poquito El suelo De la carta Es decir El valor base Tiene 4 Más motor Más la utilidad De la armonía Más la utilidad Del veneno Pero Si que es cierto Que pierde menos value Si vas a tirar poison Porque es cierto Que con los dos daños Perdías Con lo que Dice que Lo lleva Una dirección A la carta Más de como les gusta A ellos Que como estaba Porque al final La habilidad exploradora Más que por el poison Te la metes Porque era una carta Eso Que era un motor de armonía Que tradeaba Even Con lo que era muy buena La verdad Y que si encima Pues consigues meter veneno Pues acojonante Pero si Aunque no tuviera veneno Era buena Esa es la cosa Dos de armadura Para Percival Schuttenback Simplemente un cambio Pequeñito Tanto Glynis Como Percival Eran muy difíciles De remover Debido a su naturaleza De autobufarse Además Combinado con Ser jugados En un rango De En un rango Fuera del removal Tradicional Como puede ser El trono de Alford Que es la base En los 5 daños Ya Mientras que este cambio Les pone en un rango De solo algunos De los removals Algunas facciones Deberían tener Más facilidad Para tratar con ellos Para Encargarse de ellos Sin realmente Rendirse A su existencia Vale Roble De 8 a 7 Le cambian un punto Esta carta No ha sido tocada Desde su Desde su Salida En Crizen Curse Y realmente Finalmente Se lleva el ajuste Con tantas Maneras adicionales De sacar ventaja Del efecto del roble Su Su suelo de puntos Fue Digamos Su base Se fue Considerablemente Hacer arriba Así que se hizo Que su armear Es muy fácil Para un roble Y era muy Muy sencillo General Si si claro Es que Escoyatael estaba roto Es lo que hay Pandi Bueno Básicamente le quitar un punto Que tampoco es Ninguna tragedia Sigue siendo la hostia Del puto roble O sea es buenísimo Lo van a seguir llevando Los Escoyatael No hay más De hecho yo creo Que hubiera sido peor Que le hubieran puesto Una provisión más Mira lo que te digo Creo que uno De body menos Simplemente lo hace Un poquito menos potente Es un nerfeo Relativo O sea es pequeño Digamos Ya que un montón de cosas En Escoyatael Están cambiando Y en este Y en el anterior parche Hemos optado Para tomar un pequeño paso Hacia Hacia llevar El roble Digamos En la línea De lo que quieren En el juego No de estar OP ¿Vale? Para evitar Reventar del todo La carta Junto a las opciones Es cierto que si Por ejemplo Le bajas uno Y le pones una provisión más Te lo cargas Esa es la cosa Y no creo que quieran Tampoco Ya le está cayendo Ya le está cayendo Un nerfeo guapo A Escoyatael Fíjate Agua de broquilón De 11 a 12 Son Fijaos Fijaos los cambios ¿Vale? Armonía Un nerf Dos nerfs Bueno, por lo menos No estoy viendo No estoy viendo nerf A Ecomístico Pero Precision Strike Armonía está roto Ahora mismo Está fuera del meta Fijaos Dos provisiones menos Bueno El nerfeo este es más pequeño Percival Le quitan uno Para que sea más fácil El roble Uno más El agua cuesta 12 Ojo Es mucho El nerfeo en general Vale Es difícil poner un precio En jugar dos motores Con una sola carta Este pequeño ajuste Combinado con otros cambios En este Y otros previos parches Deberían poner a las aguas Más cerca De donde creemos Que debería estar Continuaremos Observando la facción Mientras se adapta A los cambios Ecomístico Le nerfeo en general Sí, claro Es verdad Le nerfeo en las probis Es verdad Nilgar Decisión táctica Tiene una provisión menos Comentarios Mientras que Decisión táctica No ha visto demasiado juego Todavía tiene Mucho potencial Estabilidad También Solía darte a tu deck La mayor cantidad De provisiones Para Trabajar con Con las que trabajar Así que ha sido Ligeramente ajustada Glynis Básicamente es lo mismo Que Percival La misma explicación Y ya está No hay mucho más que hablar Invocación de Yennefer Esto es importantísimo Fijaos Uy, teléfono Vaya Corras Segundo Cámara Cámara V Burda Vателя Gu ned Re Vájar 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 1 roku Junt Uizes Vájar 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 Yo pensé que era algo importante Pero no Era de más móvil Un señor de más móvil Súper majo Al que ha dicho No me quiero cambiar de compañía Y ha seguido Pero que No Coño Que cuelgo Que te estoy diciendo que no Que no te quiero hacer perder el tiempo Pesado Que no me voy a cambiar De tu puta compañía Joder macho Que ya sé que no pueden colgar ellos Pero si te dice a la otra persona Oye Que no te hago perder el tiempo Joder Pues mira tío Pues sabes que no A ver que pone por aquí También hay muchos nefes En las prohibiciones a los líderes Sí, cierto Bueno Bueno eso Que estaba con la invocación de Yennefer Esto es muy importante Porque ya no remuevo escenarios Ni Ni similares Y eso es importantísimo Comentario Después de que decidimos Limitar el removal de artefactos A cartas neutrales Hemos Pasado por alto La invocación de Yennefer Como una manera viable De De lidiar Con los escenarios Así que lo vamos a corregir Vale Le quita una provisión A dinero manchado Le quita una provisión Otra más a Comodín Ojo Ya es la segunda vez Que le cae un tijeretazo A Sacabuche Comentario Queremos que las habilidades De líder de sindicato Que no sean Comodín No, nos gusta Perdón No queremos We would like No, we like Nos gusta que las habilidades De líder de sindicato Que no son Comodín Están empezando a ver La luz del día Estos cambios Se supone que son Para incentivar Que la gente experimente más Tanto Dinero sangrado Dinero manchado Perdón Como Comodín Están Van a tener un ajuste Para que Ah, para que Para que ninguno de los dos Sea superior al otro Después del cambio Para igualarlos Básicamente Vale Pero esto va a hacer Probablemente que se quiera Jugar Igual Dinero en negro Que se quiera jugar El rey de los mendigos No sería tan raro Y ya está Y ya está No entiendo Vale Estos son Vale Estos son Movidas de Del juego De Bugs Vale Pues mira Ya de paso Hemos comentado las notas Del parche Que no viene mal Y voy a iniciar el juego Que no está actualizado Vale Y ya no hay problema La virgen Vaya toalla Niño Yo jugando En el parche anterior Es que Es que de verdad Que directo Oh Espérate ¿Por qué sabes esto? Lol ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nuevo documento? ¿Qué cojones? Lol ¿Qué es esto? Gente Tengo miedo Ey 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 ¿Por qué no sabe el Wend? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? Te he flipado fuerte Ay dios Ah Tengo miedo Estoy cagado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay dios mío Se me ha vuelto loco La puta Vale A ver A ver si ahora puedo jugar La misma garaja Creo que no le han tocado Ninguna provisión A lo que estaba Junt Ah Ey No me moláis cosas Que luego viene la Luego viene el cambio De la beta Y los joder Vale Lo puedo jugar igual ¿No? Vale De problema Madre mía Madre mía Tampoco tiene muchas repes Sinceramente No andaba muy sobrado Vale Ya está Esto ya tiene más sentido Entonces el cambio de cartas Destierra las barajas De ambos jugadores Ojo Cada vez que aparece una carta En cualquier baraja Se destierra Vale Ahí ya podemos jugar Ahora en prograc No se puede abrir El MMR del rival Ah bueno Vale Eso es un cambio Que a mí generalmente No me afecta Porque no suelo andar Por esos Por esos mundos de dios Pero bueno Obviamente mucha gente sí RPG samurai Vale Bueno pues es Coya con Con guerrilla Tactics ¿No? Entiendo Mira esto hace que se empiece A ver Brube Vale Vamos a quitar la jardinilla Vale Esto no creo que tenga Escenario ¿No? El MMR Vale Me van a quitarlo Bueno Ahora sí Vamos a jugar Vale Jugar un par de partidas Que me da tiempo Antes de marchar Y ya está Vaya directo Más loco Mercenario Ah no Vale Empezamos bien Bueno no le podemos matar Directamente si queremos O no O no Siempre se puede tirar Harald Que siempre mola En plan Se puede tirar un sangrado Luego se puede arbitrar Y tiene muchas maneras De hacer las cosas ¿No? Supongo Puedo guardarme Harald Supongo que Quiero tirar Bueno este Con jamón Le presionaría bastante Ah este ya no tiene Ah pensaba que tenía Roblox Este tenía antes Roblox ¿No? Este antes era Era cuerpo El piquen del LOL Han sacado uno para el Woodmaster Ah que guay Yo voy con Tailworld siempre Porque está muy bueno Digo porque es muy buen jugador No tiene nada que ver Que sea Guapo No No sé que estoy diciendo Se me está yendo Otro mercenario enano Bueno bueno Estamos a tope aquí Con los enanos No sé cómo le pegan a Hammond Que es un tío jornido No hay derecho Bueno es que esto Me puede venir muy bien Contra el Figgis Tío Pucito por culo eso Eh Fuck Muere la nación Oiga Algún día podía empezar calzones En la ronda 1 Que nunca me quiere el tío Es un perro desagradecido Es un perro bonito Pero desagradecido Vale Me lo he dado a Hakan Es una partida A muchos puntos Como podéis ver Lo bueno ¿Sabéis lo bueno de Woodmaster? Que el que no quiera Ver la retransmisión En inglés Pues nos puede ver A nosotros Aguente España Vamos a estar a tope ahí Con el tema Ojo El vinculado ¿Eh? Cago en la noche Toma Joder Vale Mala hostia Pa La hoja Un bofetón Super gratis Gilipollas Vale Vale Hubiera sacado más Y hubiera sacado directamente El herrero Pero bueno Es que como él Ha puesto los motores antes Tampoco es fácil Lo que voy a hacer ahora Es el oso Y luego la La clan cuervo Roadies Bueno Vamos a eliminar la vitality Bien Hola Que bonito Ha salido O sea Sale cuando le sale del rao Me encanta Es un perro libre Es que es tan majo Bueno De hecho A ver Llevo con este avatar Desde que salió calzones ¿Vale? O sea Vale Toma potenciación ¿Eh? Que la da el enano Lo acaba de salvar aquí De una muerte segura Bueno Nosotros vamos a A nuestra jugada Que está realmente bien Estamos a cuatro puntos Not badarol Guardia de Mahakam Bu no El del poste Toma Eh puntazos Bueno Yo creo que aquí ya El tío ha hecho commit Se la lleva Quiere veinte calzones Ya te digo Es un Es un Shiba Inu ¿No? Bueno Es una Es una Kitainu Que majo O al menos se parece A una Kitainu Pues ese señor Tiene una historia curiosa Es del Thronebreaker Obviamente Vale Morki Fuera aquí Vale Nos entra Troki Fuera Y tú fuera Porque aquí no hay escenario Estos son heranos No elfos Así que Ahora Yo creo que va a hacer Dry Pass No creo que se la juegue mucho Sinceramente Tenemos una buena mano Igualmente Vale Sí Vale Creo que Creo que lo menos bueno Que tenemos es el herrero En Kryte Y ahora Pues tener cuidado Que nos haga Morbar Y Un poco más ¿No? Vilcar lo queremos O sea Hay que tener cuidado Que nos haga Morbar Básicamente Y bueno Tenemos buenas Tenemos buenas jugadas Yo creo aquí Vale Vilcar Perfecto Tenemos para salir Un oso Y un Pelar Vale Quizá el Pelar Sea lo menos bueno Aunque le podríamos tirar Purify a su defender Pero no tenemos Remu al directo Con lo que tampoco Yo sé Yo sí Es demasiado útil Mira Nos quedamos así Que esto es mejor Y ahora me la voy a jugar A que me salga Morbar ¿Vale? Ni de coña Creo que lo primero Es tirar a Harald Ocico de Per Oh, hostia Espera Ah, bueno Lippi vale más ¿No? Sí, vale Lo digo por la Matauri Vale Vamos a tirar a Harald Lo primero Oh, verde al oso Primero también Es una opción Buenas Matute ¿Qué tal? Muy buenas tío RPG Samurai Vale Tiene tráticas de la regla Realmente Toma ¿Alguna vez te ha roto La rodilla, niño? A mí sí Cabrón Toma Desgracia humana Qué monica eres Mata Dentro de ser una Una bailarina de seducción La cara es un poco me Pero bueno Tiene cara un poco pan Pero bueno En fin Se supone que es sexy La chica no está mal Obviamente, ¿no? Pero Vale, berserker Dale a las calaveras Anda No Caca A las calaveras He dicho Conche Dale a las cosas Que hay que darle Toma Toma ¿Dónde está tu armadura Ahora, eh, niño? Ahí la leche Reclutas Vale Sin más Un cineo bueno Poco más que decir Al bosque Ha trabajado el niño Vale Aquí poco más que decir Y por qué te voy tirando Tirando las cartas ¿No? Au ¿Por qué? Ah Ahí va Carlos Bueno Pues no se ha dado A ver No sé si es lo que hay No sé si es el troco cazador De 3 a 3 a 3 Que vendría muy bien Bueno Podrías jodernos un poco En verdad Podemos esperar No hay prisa Por cierto No es del todo Pero es casi, eh Yo dejo caer ¡Mirrodillas! Supongo que Lo mejor que tengo Para el Para el decreto Es el protector Heimai, eh Es así de triste Sí, porque está Realmente Y luego cuando tiramos El build card Pues sacamos un punto Algún puntito extra Y ya estaría No hay más ¡Hostia! Bueno Menos de 5, ¿no? Podemos matar a Mata Correcto Lo que ha hecho Sin duda Bueno Vamos a tirar el troco ya El caballero, ¿no? Está bien Para que jugárselo Matamos a Zoltan Chibay Y ya estaría Estamos a más 8 Nos queda todavía El líder Vilcar Radella Y Lippi Nos quedan muchas cosas No sé qué le queda a él Vale El niño del poste Está bien ese Es un hecho Está bastante bien Vale Vamos a tirar ya Lippi Supongo ¿Calzones? 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 ¿Dónde está? Aquí está Uy Uy Te quiero Te quiero Calzones Ah Esto hace Purify Ahora Ahora ya está bien Han tirado el escenario Hijo de puta Por la adhesión De la rodilla Cambiarás de profesión A guardián de carrera blanca ¿Cómo? ¿Qué es guardián de carrera blanca? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, tío? Giyin me gusta Ah, Skyrim Ah, vale Era la mítica De la ruta de Nii Vale, entiendo Bueno, vamos a más 22 Vamos bien Nos queda un Vilcar De hecho nos quedan 17 puntos Ahora mismo en la mano Él le queda Los guerrilla tácticos Supongo que tendrá el bicho De que se mueve Y golpea O así No sé Ah, el guardián Ahí lo tienes Primera Primera incursión Una baraja de nanos Así sin mucho Sin mucha lógica Tiene más sentido Que el guardián purifique Oh, Sair Kwan Ojo Pues este Se la está jugando un huevo Porque básicamente No tengo como matarlo Pero si tuviera cualquier cosa Con dos putos daños Lo reventaba Pero bueno En fin Está muy bien ese Ese tirre Bueno, vamos a más 37 Difícil ¿No? En una carta Te gane todo esto Espera, Scorch Sí, igual es Scorch Venga ya Tío Signi En serio Puto psicópata Y aún así pierde Me cago en la puta Bueno Oh, esto es nuevo Sí, sí, sí Qué guapo Oh Wow Jesucristo Ay Dios Vale, pues Vamos a por la última Pues ha sido un igni gordito Ha sido un igni De 18 Cuidado Lo que pasa es que estaba en cuenca Básicamente la La puntuación Bueno, pues Está bien el deck Oye A ver, está guapo Tiene buenas jugadas Está claro, ¿no? Contró corra de ella Si consigues aguantar Que no te hagan el 2-0 Está bien Imagino El problema viene cuando te hacen el 2-0 Goodroom con Esto es lo del negro, ¿no? ¿Es la del negro o la de Goodroom? Es el negro, vale El de los tributos Vale Carsones se va Y sinceramente Tengo miedo que vayas a las sardinillas Y que me va a quedar esta mano Porque Si no Uh, ojo del tiger Ojo del tiger No está mal Esta ventaja táctica Para el shindy Creo que está muy bien De hecho Gull de la arena Ah Claro El de Sun 7 pelado Oye, qué bueno, ¿no? Like a eso Nada mal Yo creo que esto es una baraja En la que hay que presionar Teniendo sardinilla Y cositas de estas El jara es de puta madre La verdad Le va a poner un botín a jara ¡No! ¡No! Ah, lo puedo purificar Es una opción, ¿no? Pero Bueno No sé si quiero purificar más cosas Supongo que ya habrá más de uno Pero igualmente creo que le jodemos Básicamente igual He hecho una jugada de 4 puntos Llego una jugada de 4 puntos Le conto el resto Hmm Tiene todavía la de los detalles Oh, joder Es que hay le he echado El mister recompensa Vale, Kalef Tengo como matarlo Ay, qué pena Ojalá le dé un chuzo Alguien Mira, espera Dale Oh, no, tío No, Kalef No Oh, tío Puto calvo de mierda Joder Hostia Es cuerpo Ah, Luli Es verdad Hostia Por cierto Se parece un montón a Dijkstra ¿Nadie se ha fijado nunca De que es Dijkstra? ¿Es Dijkstra, tío? Pero Es Dijkstra Hostia Madre mía La filipa La filipa De la verno Chaval Best mengever Ya te lo puso mal No hace nada Es como Es como Messi Los últimos partidos ¿No? Bombkiver Así Al aire Ojo Que te Ojo Que te gano, ¿eh? Ojo Cuidado Cuidado Es que hay problemas Aquí, ¿eh? Qué curioso Anda, que ponía este atrás también Hay que ser A ver qué tiene El tío está Está sin monedas No lo tiene tan fácil Kurt ¿Va a bloquear a quién? La ha purificado así De gratis De free Lástima, tío Que no pueda aquí Super presionar, ¿eh? Sería buenísimo Ah, qué mal Tengo Tengo una mano bastante Me Si tuviera armadura o algo Estos son solo cuatro puntos A ver, puedo tirar la sub Y volverle puto loco Venga, va Troco-chan Más nueve No, más ocho Ahora sale Sí, ahora sale calzones, ¿no? Estoy esperando a que salgan un momento Perro Entra cuando le sale del nepe Entiendo, ¿no? Ojo Los hermanos ¿Qué es esto? ¿Eh? Se mueren No lo he visto En mi puta vida Calzones Uh, primera ronda para nosotros Venga Vale, esto llevará pasiflora No tiene pinta Pero ni para Dios O sea, esto llevar pasiflora Personalmente, ¿eh? No tiene pinta No creo que le quepa O sea, no lleva el pack Esto no lleva pasiflora Vilcar, vale Oh, no Perrete Uh, horradilla Buen cambio No, murva Cabrón Paz Carta arriba Sobornador Tú Intimidad Beneficio 2 Tributo 2 Mueve unidad O sea, es un 3 Que da 2 de beneficio Es un 5 Que puede mover Pagando 1 Aquí Lo veo un poco meh No sé No me gusta mucho Entiendo que llevan a los magos, ¿no? Que son gratis Que son 3 daños Con 3 de body Eso son la hostia Eso son for free Bueno, murva se tiene que ir A ver que nos queda En la baraja importante Hamon Lo mejor Y mata Pero bueno Tampoco son para tanto Y no me la puedo jugar Bueno, Hamon lo puedo buscar Y mata también De hecho, puedo tener los dos Vamos a quedarnos a esta mano Calzones Tiene que salir La pena que hay, bueno Eh, el recodador de impuestos Cuidado Me cago en la virgen Que me va Me la va a liar Ah, bueno Pero puedo hacer Hamon Bueno, puedo hacer Mata Hamon Sí, ¿no? 4 y 5 1, sí Espera, ¿cuánto vale Hamon? ¿Cuánto vale calzones? No Vale más calzones Que jamón No he dicho nada Ala Despedido Contable de los cojones Oye, calzones Tiene que salir, eh Traposo Calzones Vuelve a casa Este era guerrero, ¿no? No, no lo era Vale Ha gastado monedicas Gasta monedicas Y que Filipa, ¿no? Entiendo No Saulillo Eso está bien Eso no lo puedo hacer nada Es esta de puta madre Lo podría intentar Bueno, no tengo ninguna Estrategia más Para bloquear, ¿no? F F El salón nos va a joder Pero bueno Eh, sardinilla El puto bicho este sale algún día O como O sea Tiene que salir, cabrón Sal No me gusta este juego, eh Ah, Morels Bueno No tengo mucho que decir Perro Que vengas aquí Perro de mierda Ven aquí Vale El visión El visón Va a tirar Tiroguto Además Que vengas Tener Morval El terror aquí Calzones Me cago en tu puta madre Que no sale, gente No, Botín Vamos a buscar Purify, ¿no? Supongo aquí Con Raya Nada mal ¡Hombre! Mira quién viene Mira quién se digna aparecer ¡Uf, uf! Muten, necesito que me gaves Un odio de un perro, tío Para ponerlo de Para ponerlo de alerta Cuando salga el perro, tío De verdad, eh Que Muten hace bien el perrete El cabrón sabe Sabe ladrar Y muy bien, además Bueno, ya tenemos bestia Para Madal Luisa Eso es a bola, seguro Tiene cartas tochas La verdad, tío Este hijo de puta Está sacando un montón La verdad Madre mía Nos está jodiendo No puede haber podido Parar a Saúl Con Morbar Lo tendríamos muy bien Pero no llevamos Morbar En este ¡Uf! Vale, este va a repartir sangre Que va a dar miedo, ¿no? Dices Aparte de todo, amigo Vale Está complicado Vale Vale Oh, perdemos de uno Oh, qué pena, tío La puta seductora maliciosa Vale, no quedaba otra No quedaba de otra Si el calzones hubiera salido atrás, ¿eh? Con lo del protector GMAI Bueno, lo hemos intentado Ha sido por nada, ¿eh? Por una mierda, tío Cago en ros Bueno, ha sido una partida bonita Igualmente Es una buena manera De terminar el streaming, chicos Bueno, igualmente Espero que os lo hayáis pasado bien Con los bugs Con todo Recordad que hemos hackeado el juego Y hemos estado jugando En el parche anterior Y lo peor es que no somos los únicos Porque hemos jugado dos partidas Con lo que había más gente En el parche anterior Con lo cual Creo que CD Projektive Tendría que hacer algo Porque no debería ser normal Pero bueno Igualmente Hemos tenido Un ratito comentando Las notas del parche Con lo que creo que os puede venir bien Así que nada, chicos Poquito más que decir Muchísimas gracias a todos Que habéis estado A todos los que le dais color al chat A los que ponéis las alertas A los que os paséis bien Y a los que me dais mucho cariño Se os quiere mucho Así que nada Luego Mañana Volvemos con Wendt por la mañana Mañana a la noche Tenemos Liga Foltes De nuevo O sea que Estad atentos para los horarios Como siempre Será a las 10 Seguramente Sería lo lógico Igualmente hoy También nos queda Un streaming tarde noche Así que bueno Estad atentos Si os apetece Ver algún tipo de De juego adicional Tengo por ahí Un par de ideas Para jugar en plan ya Single player Y demás No Wendt O sea recordad Que Wendt es a los mediodías Y a la noche jugamos otra cosa Lo que toque Por así decirlo Para dar un poquito Se ha cortado No jodas Oh sí Se ha cortado Sí Oh fuck Ah No jodas 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 Gracias.